Llegó con María Isabel, su asesora del hogar, para celebrar la firma del proyecto de ley que pretende mejorar las condiciones de las más de 300.000 trabajadoras de casa particular. La iniciativa busca disminuir las horas laborales de la semana y regularizarlas extra en un contrato más flexible. Lo primero que quisimos hacer fue decir no hay ninguna razón para discriminar a las trabajadoras de casa particular. Deberían tener un trato equivalente al resto de los trabajadores chilenos. Y por eso este proyecto de ley lo primero que hace para las trabajadoras de casa particular puertas afuera es igualar la jornada de trabajo. Hoy día son 72 horas, la vamos a llevar a 45 horas igual que todo el resto de los trabajadores chilenos. Hemos dejado una jornada ordinaria, una jornada normal de 45 horas, pero a la cual se pueden agregar 15 horas más, pero de común acuerdo y pagada como hora extraordinaria que es lo que corresponde. El sindicato de trabajadoras de casa particular hizo un llamado a los parlamentarios para que aprueben el proyecto debido al alto costo familiar que representa su labor. Yo tenía hijos chicos y me iba cuando mis hijos estaban durmiendo y llegaba cuando mis hijos estaban durmiendo. Entonces no los disfruté. Ahora son grandes y creo que estoy pagando las consecuencias de eso, de mucha soledad que ellos pasaron. Entonces para mí es una gran emoción este proyecto. Otro de los beneficios que incluye la iniciativa es la adición de dos días libres, aparte de los domingos. Lo anterior para que las trabajadoras puertas adentro puedan realizar trámites. El día de semana no teníamos libre. Ya ahora tenemos libre aunque sea para hacer diligencia. Van a tener que respetar el horario. Ya no los van a tener de las 7 de la mañana a veces hasta las 10 de la noche. No ven nunca a su familia, a sus hijos, a su marido. Entonces por ella mucho más contenta. El proyecto que fue enviado al Congreso será revisado por los parlamentarios y según la Ministra del Trabajo. Una vez que se logren los acuerdos se le dará suma urgencia para que a fines de este año comience a regir como ley. Beatriz Apud, CNN Chile. Gracias. Gracias.